Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 5969 de Cafeterito Noche para hoy sábado 6 de noviembre. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras muy pronto en Facilísimo. Su suerte y apostar, tu vida cambiará rastando. Vamos a conocer cuál es el número ganador para esta noche. Y es el número 2, 1, 8, 8. Número ganador 2188, ¿delegado es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Calarca. Y recuerden que con Cafeterito es más oportunidad para ganar. Feliz noche.